...de 15 años, yo acababa de separarme de mi pareja durante 14 años y iba todas las noches aquí exactamente a llorar, a beber y a llorar ella era cuando había dejado el de fútbol y quería decirle a ella y yo de que el de fútbol no se preocupe, señora, por lo que está lejos no lo voy a hacer